A través de su cuenta de Twitter, el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Alberto Capella, dio a conocer el timo a un joven en Cozumel a quien sacaron de su casa con engaños a través de su teléfono celular, argumentando que tenían secuestrada a una amiga. Al estar fuera de su domicilio, obtienen con amenazas nombres, teléfonos e información de sus padres. Lo mantuvieron en la línea de teléfono celular ocupada y empezaron a hacer llamadas a sus familiares diciendo que ahora este joven era el secuestrado. Pidiéndoles una cantidad de dinero, la familia no lo podía localizar porque su celular estaba ocupado con la llamada de los delincuentes. El joven fue localizado por la policía caminando en la vía pública, fue llevado a su casa, los sujetos piden depósitos a cuentas de autoservicio. Esa es la clave. Comuniquen a sus familiares estas experiencias para prevenir.